Gonzalo, ¿a quién le corresponde el subsidio de los 10.000 pesos y cómo se va a implementar el pago? A los que le corresponde el ingreso familiar por emergencia de los 10.000 pesos es a los monotributistas sociales, monotributistas que están en la categoría A y B, trabajadores de casas particulares y trabajadores informales. Este beneficio se va a empezar a cobrar a partir de abril. ¿Cómo se hace el trámite de inscripción? ¿Están abiertas las oficinas de ANSES o se hace únicamente en línea? Para acceder a este beneficio va a haber una preinscripción en la página web de ANSES entre el 27 y 31 de marzo. Lo que hay que respetar es que esto se tiene que inscribir de acuerdo a la finalización del número de documento. O sea, el día 27 es para los que finalizan en 0 y 1, el día 28 para los que finalizan en 2 y 3 y así sucesivamente. ¿Es compatible con la AUH y otros beneficios sociales ya vigentes? Y sí, este beneficio es compatible con la Asignación Universal por Hijo, con la Asignación Universal por Embarazo, con Progresar y la Tarjeta Alimentar. ¿Cuáles son los requisitos que se deben reunir? Bueno, los requisitos para acceder a este beneficio son los siguientes. Los voy a leer para que queden bien claros. Ser argentino nativo naturalizado y residente con una residencia legal en el país no inferior a 2 años. Tener entre 18 y 65 años de edad y que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado. Ser monotributista de categoría C o superior, digamos, lo que le corresponde es a los que tienen la categoría A y B. Si tienen una categoría C o superior, no les corresponde este beneficio. Si son beneficiarios de una prestación de desempleo, tampoco corresponde. De jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos. Y de planes sociales, salario social complementario, hacemos futuro.